No me recuerdo ¿No te recuerdas? No sé No sé Yo tengo muchos años Muchos años Muchos años ¿Cómo? Muchos años Yo tengo muchos años Muchos años Eres un demonio ¿Correcto? Una bruja Una bruja O sea Eres un espíritu demoníaco De bruja Sí O sea No eres un ser humano Eres una bruja Un demonio Yo me veo Como una persona ¿Cómo? Él me ha visto Él me ha visto Como una persona Él me ve Yo me la parezco Como una persona Ok Te la pareces como una persona Porque tú no eres un ser humano Yo vivía en el Chocó antes Vivía en el Chocó ¿Cómo? Yo vivía en el Chocó En el Pacífico ¿O tú vivías en el Chocó En el Pacífico? Sí ¿Cómo así vivías allá? Explícate Ya no vivo allá Vivo en En Los Aires Para donde me manden Vivo en Los Aires Ok Bien ¿Eres un espíritu demoníaco De bruja De bruja ¿De bruja? ¿De bruja o qué? Sí Ok Este hombre Tenía mucha suerte Mucha suerte Alza la voz Casi no escucho Creemos que Tengo grabado Alza la voz Este hombre Tenía mucha suerte Por donde iba Le llovía el dinero Le bloqueamos esto Porque no puede ser rico No puede ser rico Las cuentas están amarradas Se llaman a escondidos Y no las soltamos No las soltamos Porque este hombre Es capaz de hacer lo posible Por agradar a Dios Ok Bien Escúchame 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 Tú estás ahí Para obedecer Órdenes nuestras Totalmente Ok Estamos en un tribunal Este es un juicio Ok Lo sabes muy bien Ok Bien El veredicto Este hombre Es inocente Este hombre Es de Cristo Ahora Todos los pecados Fueron quitados Este es inocente Así que Hay que devolver Todo lo que le han robado Este hombre Ok ¿Entiendes eso? La mujer De papá No quiere La mujer De papá No quiere No importa Aunque no quiera Ok No quiere Ella Nunca lo han querido Porque Ellos Tienen Alguien grande Y Él le habla Al papá De Dios Si bien Dice que Que A veces Cree A veces No Mi papá No lo quiere Yo he hecho Que no lo quiera Ok 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 Te manda a llamar Ahí para que Para que Yo te puedo mandar Para la misma Enseguida Para la infierno Enseguida Ok Ok Pero antes Antes Duolver Esto de todo Ok Rápido Suelte Toda la finanza De este hombre El número de ejes Ok Todas Todos los intereses Incluidos También Dineros Están Para que Todas le dieran Plata Para ahí Dineros Para el dinero Retenido Por ahí Que le dieran Trabajaba Antes Lo que sea Por ahí Se la entregan Todo El número De ejes Todo Que ha bloqueado Ok Está claro Rápido Apúrate Apúrate Que necesitamos El tiempo En el número De jesús Todo Rápido Hay un Demonio Una mujer De Que se le puso En la cabeza Está arraigado En la cabeza De ella Y no podemos Sacarlo Porque Eso fue Un trabajo Especial Que le hicieron Por la muerte De una persona Ok En el número De jesucristo A ese motivo De muñeco Lo destierro De la esposa Lo arranco De ahí Lo azoto En el número De jesús Y lo voy Para la misma Mientras tenemos El nombre de jesús Fuera para siempre Con todo su reino En el número De jesús Con todo su reino De la cabeza De ella De su cuerpo Su corazón En el número De jesucristo Todo 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 En la rodilla En la rodilla Hay algo Que no quiere ir No arranca todo Ok El nombre de jesús Ok El nombre de jesús Lo castigo Ahora Lo expulso Ahí para siempre El nombre de jesús Para la misma Nunca más regresan Este nombre El nombre de jesús Ok El nombre de jesús El nombre de jesús Se fue Todo fue soltado Finanza todo Rodilla Limpia Sana Todo sano Pero Ya los quemé Todos Ok Mando fuego Del cielo Ok Mando fuego Del cielo Mando 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 fuego Del cielo Constantemente Y quemo Todos esos Hilos de plata Todos En el nombre de jesús Todos Consumido todo Desde el principio Hasta la raíz En la raíz Hasta el final En el nombre de jesús Cristo Todos quemados Todos desaparecidos En el nombre de jesús Todos quemados Ok dragón Rápido dragón Estamos en la etapa segunda Dame el reporte En la esposa El hijo El hijo El hijo mayor Tiene unos Unos poquitos Unos poquitos ¿Unos qué? ¿Hilos? Sí El hijo mayor El menor No ve No nada Muy bien Inglaterra Y él está Ahí No 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 Riñones Se van Espíritu De la señora Saca Sácalo todo Recuerda que tú eres un rey ahora Tú eres un prisión O de guerra Tú trabajas para el reino de Dios Ahora Ok En nombre de jesús Saca todo Todos esos hilos Ya quedaron tan desconsumidos Todos esos hilos De la familia De este hombre Los hijos de todo el mundo En el nombre de jesús Todo que he consumido Hay una presencia aquí Hermosa Este hombre Lo que Saca Lo Palabas Saca Supuesto Si tú eres un hijo de Dios Esto es un hijo de Dios Fue un propósito de sangre Lo amo bastante este hombre Esto es un elegido Un escogido Por la sangre de jesulito Y además Es un guerrero Ok Tengo alto rango Dragón Dame al deporte Necesitamos entrar a otra parte Quedo a tomar que sano ya todo Todo libre, sano Alza la voz Alza la voz Ya se lo escucho Tienen algo en la cabeza Que no Lo podemos dejar Que se aprenda bien inglés Porque si no Empieza a liberar En inglés No podemos Pero 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 Son huevos Que quieren terminar Ok 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 Recuerden Recuerden que Recuerden que Estaban para el reino de Dios Ahora Ok Entonces Huevos 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 Son Se pudren En el nombre de Jesús Se pudren Así saca todo El nombre de Jesús Todo ahí Todos se pudren Podridos todos Todos podridos Todos podridos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ella es más guerrera que él Oye Más guerrera que él Más guerrera que él Wow Ok Ok Ya me voy Ya me voy No, no, no Todavía 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 No, no Tengo nada más Que hacer aquí No, no Yo sé que no va a ser Nada Pero calmate No Tú haces Tú haces Útil Ahora Ahora que tú eres útil Bien Esto me quedó Libre Tengo que dar un sano Libre Correcto La mamá La mamá La mamá Tiene Con mi caso Con mi caso Ok Bueno Bueno Slipa la mamá Pues Rápido No No, no No podemos Podemos No podemos Porque Ella vive Con un hombre Que estaba No podemos No podemos Él le ha dicho Y esto Que ya no cree Ya no cree Ok Bueno Quiten todos ustedes Quiten todos ustedes Rápido Todo Quiten todos Ahí Que le olvida Todo En el nombre De eso Quiten todo Quiten Que le olvida Todo Cuando Cristo Llega a una casa La familia Un hombre Una mujer Esa bendición Cubre a todos Y libera a todos En el nombre De Jesús Así que Todo lo Dice este hombre ¿Ok? Tome luz Y cubre a la esposa A sus hijos A su mamá A todo mundo En el nombre de Jesús Grito Todo rápido Lo sustenta Dios Dice la verdad Ya saque lo mío Lo de ella Ya eso Son nosotros Ah no 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 Sacate En todo lo que hay Por ahí Hay marino Escondido Por ahí Sí 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 Ah no 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 Pero No Pero No Tienes que sacar Todo lo que están Ahí Aunque No sean Tuyos Yo te tengo la autoridad Sobre todo lo que está ahí Pensé que lo habías entendido Sí Sí Lo mío Todo 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 Limpio Limpio Bueno está Mamá También de los otros De él Y de él Y de él Brujería Chicería Generación Generación Ah Esos todos están ahí Él ha enviado cosas De él De la De la mamá De la mamá Sí Sí No No Yo no de la mamá Yo hablo de él De él Yo hablo de él No ¿Todo? Cortado Sacado Al abismo Todo Todo Todos Todos Se fueron El dolor Se fue Inflamación Se fue Todo 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 se fue Lo grudo Lo grudo Eso es lo de Sacerdote ese De Cuba Ese cuento O sea Todos se fueron Todos se fueron Correcto Ahí Sí 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 Pero ahí Los paleros Ya empezaron A trabajar Los paleros Los paleros No quieren soltarlo Porque dicen Que él tiene Tiene dones 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 Que no lo van a soltar Tiene dones Ok Esos paleros Se le dan palo Ahora Ok Todos Sácalos Dale palo A todos Esos paleros Ok Que respeten Los hijos de Dios Dale palo Esos paleros Castígalo Tú Ahí Ciegos Los sordos Mudos Eso Ciegos Sí Ya los ciegos Ciegos Sordos Mudos Alta que se arrepintan Para Y se arrepintan Tiene el corazón De Jesucristo ¿Qué? Quiero ir No Yo siento Yo ahora Debaja Ahí Ok Mira Mira lo que vas a hacer Tú ahora Bien Entonces Todo lo que es brujería Todo se acaba De tu hombre Correcto Correcto Todo Correcto 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 Ahí ya En la columna Serpientes Amar Serpientes Pequeñitas No se quieren Ok Igual Dale a tose Del muro al palo Ok Azote Ok En nombre de Jesús Ok Te pongo Tú estás Te puso Mosterioridad Ahí Y el dragón En nombre de Jesús Todo Como vas Estoy en onda Estoy en onda Estoy en onda Quemando unas cosas Que están en onda A orilla del río En onda Tólima En una orilla del río Semblaron agua Semblaron agua Desenterrándol Y botando Para el río Eso Votrón De las pedas Oof 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 Mama Mommy Man La 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 Tía La Oof Sombrú ¿Cómo? Azotes La mamá Las familias de Johanna Son brujos Azotes, azotes, azotes Azotes Y Dios Listo 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 Ok, dragón Hecho está Todo se acabó ya Sí En el sustento del trono de mi Dios ¿En cuál estado es una obra que Dice la verdad que todo se quitó este hombre La esposa, sucio, todo? No No Espera Hay algo más En la nube No Espera No te esconden Y todo paradigma Le enviaron muchos animales a él Insectos, animales Bueno Tomo Tomo No, no, no. bien pero pero me digo ahora un momento que empezamos aunque no te vayas ok dragón chocando así es hay que estar señor aquí estamos señor que estamos de tribunal la santidad del señor él está él está alabando, él está cantando, él está alabando, él está guerriendo allá ¿quién? Javier es un guerrero, Javier, Javier, él está guerriendo, está cantando así es él es un guerrero ok dragón dragón dragón, ¿tú qué sabes dragón de lo que está pasando ahora mismo con la cosa del demonio los demonios de coronavirus no no sé nada ¿no sabes nada? no, yo no estoy en esos territorios los territorios son muy altos, muy altos, muy altos, yo no estoy por allá yo estoy encargado de enterrar ¿no? yo estoy encargado de enterrar yo estoy encargado de enterrar de enterrar a las personas, de que no salgan del abismo, del abismo, del pozo, de la tierra porque yo soy tierra y ellos los vuelvo tierra eso está en los aires, son demonios de aire yo no, yo no ¿tú no? yo por allá no estoy, no, yo no, yo no yo ando yo ando yo ando yo ando yo ando donde me mandan donde hubo muerte, donde hay muerte ahí estoy yo ok ahí estoy yo, pero pero no enfermedad no muerte de de plomo de bala de vellicos 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 sí, sí me entiendo sí, sí me entiendo sí, es un melico pero, pero, pero yo estaba aquí abajo ahora mismo aquí me está dando un poco gente con esta enfermedad del coronavirus que es que es puro demάνation que están ahí no puedo decir nada no sé ok escúchame bien Mucho 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 hay mucho mucho hay mucho mucho pero cuando oran cuando se reúnen a orar ellos bajan la guardia pero ustedes bajan la guardia están poniendo a orar y a veces no oran No sé más No sé más No voy a hablar más No, no, no Es que ahora mismo Es que ahora mismo vas a hablar ¿Ok? Parso estás aquí ahora ¿Ok? Yo me voy No, 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 ya te vas a ir Te vas a ir Te vas cuando no seas útil que te vas ¿Ok? Mientras estás ahí ¿Ok? Con usted la orden ¿Ok? Bien dragón Ellos, esos demonios bajaron aquí Esos colaboradores Que yo sé que están demonios de muerte Están demonios de neumonía Están demonios de miedo, pánico ¿Ok? Un paquete que hay ahí ¿Ok? ¿Ok? El descuido Mucho descuido Influencia Influencia La gente no quiere hacer caso Y eso llega con la oriza De un estor No sé más No sé más Y un de más No sé más Gente se une Creyendo que es mentira Y resultan infectadas No se quieren cuidar No se quieren cuidar No es problema de ustedes Es problema de ellos La gente no cree No cree No cree No cree Hasta cuando están enfermas Es que si creen Y ahí si empiezan a buscar a Dios Y si empiezan a buscar a Dios Pero Dios no es un salvavidas A Dios hay que querer No, Dios es grande Ese es el rey de reyes No puedo decir más Porque me castigan Ok No, no, no No, no No, no No te voy a No te voy a Ok dragón En el número de ese dragón Vas a jalar A llamar Que se presente ahí Al demonio principal Gobernador De más alto rango Que estás controlando Todos esos demonios De coronavirus Aquí en este estado Aquí en el estado En Estados Unidos Que aparezca ahí En el número de ese dragón Todo ese demonio Ese principado O que sea Que aparezca ahí En el número de Jesús Inmediatamente Que aparezca en el número De los documentos ubicados Que aparezca en el número De Jesús Lo mismo ahí Hello El dragón Llámalo el dragón Que aparezca ahí Esto hoy se define Esto hoy se acaba Él es más poderoso ¿Qué quieres oye? ¿Qué quieres oye? ¿Qué quieres oye? ¿Qué quieres oye? Soy destrucción Muerte ¿Qué quieres oye? ¿Qué quieres oye? ¿Qué quieres oye? ¿Me lo sustenta el trono de mi Dios En el cual estoy ahora Que dice la verdad Que eres el encargado De todo eso Destrucción Destrucción De la cosa Corravirus No, no, no De todo no De todo no ¿Cómo? De todo no De todo no ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué parte? De los aires Del viejo No, yo sé Pero sí Pero de qué Dice que de toda parte De todo el movimiento De corravirus No ¿De qué parte Entonces tú Tienes tu control Tienes tu asignado? Florida ¿Solo Florida? Florida Sí, sí Los callos Florida, sí Ya El turismo El turismo ¿Sabe qué pasa? El turismo ¿O el turismo? El censo El censo ilícito Rumbas Fiestas Reuniones Ahí Estoy yo Lujuria Lujuria Ok 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 Bien 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 Pero tú estás encargado O sea Mandé Que pareciera El demonio Que aparezca Que está Guardando Todo lo del coronavirus Eso Los demonios Que están guardando Todo ese plan Demoníaco Que está Aquí en Estados Unidos ¿Tú no eres? No Yo soy uno De los tantos Hay muchos Principados Hay muchos Cuantestas Hay muchos Yo solo Trabajo En Florida 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 ¿Tú qué sabes De todo el plan? Porque tú eres parte Del plan O sea Tú eres Tú eres Una Un Un Tú eres un Principado ¿No? Que eres tú Sí Ok Bien Doctor Un Principado Usted es una parte Del doctor Principado Que están Atacando Todo lo que es La humanidad A nivel mundial ¿Correcto? Bien Bien Ahora bien ¿Tú qué sabes De ese plan General? Tengo órdenes De no hablar Ok Esa orden Yo con el nombre De Jesús Que era anulado Ok Ok Ahora aquí Hay una autoridad Mayor Que esa autoridad Que te dio a ti Ok Esa orden Esa es la autoridad Que tienes tú Arriba de ti Pero aquí hay una orden Hay que una autoridad Mayor Que todas esas autoridades Y tú lo sabes Muy bien Ok ¿Lo entiendes? Sí Ok Pero me castigan Me castigan Ok Yo puedo decirte Lo que yo Estoy haciendo ¿Cómo? Yo te digo Lo que estoy haciendo Aquí Aquí se está diciendo Que no hagan caso A lo que dicen Las autoridades Que salgan a pasear Que salgan a caminar Alza malaboz Alza malaboz Que salgan a caminar Que salgan a pasear Que no crean Temor Miedo Y Festación Eso es lo que yo hago Hay otros Que se encargan De otras cosas Yo me encargo Único y especialmente De que las personas No crean Y no se cuiden No manas Bien Bien Tú resumen Tú te encargas Únicamente Municipal Te encargas En Florida Tu trabajo Nomás es Que la gente Crea Que no Que no crean No crean Que no crean Que no se cuiden Que es mentira Que salgan a pasear Tu trabajo es tuyo ¿No? Sí 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 Para que Para que más muera ¿No? Sí Se limpien Se limpien Se limpien Se limpien Se limpien Se limpien ¿Cómo así Se limpien? O sea El mundo Está Total Como Es ¿Cómo? Como De la Tere Tere Hay mucha Maldad Hay mucha Gente mala Que dice Ser buena Y son malas 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 A los buenos Nos tocamos A los que creen En las palabras Nos tocamos Pero a los que no creen Necesitamos más Gente para la batalla Más 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 Gente para la batalla Más Más Necesitamos mucha gente Mucha gente Para la batalla Mucha gente Necesitamos demonios Espíritus Gente que no crean Que no crean En Dios Que no crean En ese Jesús Que no crean Para que Seamos más demonios Más 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 cosas No puedo hablar Más No puedo hablar Me van a pegar Me van a calquilar Me van a quemar No puedo No puedo más No puedo Satanás Dios lo ha orden De que no podemos hablar No Esa orden de Satanás Yo la cancelo Queda cancelada En el nombre de Jesús Aquí hay una altura mayor Que Satanás ¿Ok?